¿Cómo se llamaba? No, bueno Bueno, estamos en un lugar que no se acuerda cómo se llama Pero bueno, estamos en un lugar ¿Estamos sueltas de perros? Dale, pinta Dale, sueltalos Sueltas de podencos Perro 1 ¡Fuera! Vení, 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 mira, mira Muy bien Ya, ya se fueron ¿No traje bolsa? Sí, yo traje bolsa Ahí está, marqué bien el lugar Mirá qué pedazo de embarcación tiene la Guardia Civil Yo quiero una de esas De las chiquitas, ¿no? De atrás, la verde y blanca No me importa que diga Guardia Civil No, eso a mí me da igual, ¿eh? Mejor que diga Guardia Civil Así me abren cancha ¿Podemos subir arriba? ¿Podemos subir arriba? Bueno A ver cómo sube, Hades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!